Yo formo parte de la generación que tuvo que adaptarse a un TCU de manera virtual. Esto generó en mí una marca en torno a la forma de pensar la acción social y la necesidad de ver el recurso tecnológico como una herramienta más que nos permita pensar el cómo generar lazo social. El TCU se logró adaptar muy bien a la virtualidad. Desarrollamos diversas actividades. Entre ellas, cuñas de radio informativas sobre la prevención del abuso sexual infantil. Además, sondeos preliminares sobre el impacto psicosocial del COVID en la zona de Puerto Viejo de Tanamanca. La virtualidad nos permitió espacios de encuentro entre la ILAIS, Ministerio de Salud y estudiantes universitarios. Esta fue la principal vía de trabajo interdisciplinario. Como estudiante, mi experiencia en la acción social también se vincula con la asistencia en un proyecto de investigación a cargo de la docente Adriana Maroto. Este proyecto sistematizó la experiencia de acción social de la Escuela de Psicología del periodo 2000 al 2015. Este corte de años le permitió a Adriana Maroto reunir algunas de las principales reflexiones en torno a la labor de la acción social. Una de ellas es que algunos de los proyectos inscritos en extensión docente y TCU desde la Escuela de Psicología realizan abordajes no tradicionales y esto es muestra de aprendizaje tanto para la universidad como para otras instituciones. Algunos de ellos sirvieron para formular políticas públicas y también modelos de atención psicosocial. Otra de las reflexiones es que los proyectos como la Brigada de Atención Psicosocial y el Centro de Atenciones Psicológicas han alcanzado un lugar no definido dentro de la estructura institucional y han sido denominados por la vicerectoría como unidades de apoyo. Estos programas continúan garantizando una oferta abierta de actividades a la comunidad nacional. La participación en la investigación y en el TCU me reafirmó que el modelo de universidad pública creado en América Latina permite que la actividad académica convoque a la transformación social, generando un vínculo entre universidad y sociedad. Esto es una diferencia importante en relación a las universidades europeas y anglosajonas. El tercer congreso universitario en el 73 modificó las bases de trabajo de la universidad pública y determinó que la acción social es el organismo que integra la triada orientada al bien común.